Si tú no fueras tan niña, te llevaría conmigo Y si no fueras tan angelical, mi amor a ti atrevería a entregar Te pido que me perdones, si mis palabras te hieren Pero no fue mi intención, es que te falta conocer Más del amor, y es que eres demasiado niña Para empezar a amar, eres como una fruta nueva Que no se debe tumbar, y es que eres demasiado niña Para empezar a amar, apenas tienes trece años Y por ti no sabes besar No, 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 no Amor 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 Amarte es lo que quiero Más del amor, y es que eres demasiado niña Para empezar a amar, para empezar a amar Más del amor, y es que eres demasiado niña Para empezar a amar, eres como una fruta nueva Que no se debe tumbar, que no se debe tumbar Más del amor, y es que eres demasiado niña Y es que eres demasiado niña Para empezar a amar, pero tienes trece años Más del amor, y es que eres demasiado niña Más del amor, y es que eres demasiado niña Más del amor, y es que eres demasiado niña Mi amor hay un perro ché Y yo te juro que a mí nunca me he besado Como tú he besado Y tú me has dicho que a ti nunca te enamoré Como te amo Y es que la muerte es algo y no hay tan divino Algo tan bello Y estamos condenados Comdenados a querer amor Estamos condenados, condenados a querer amor Argentina Estamos condenados, condenados a querer amor 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 Entre ríos Estamos condenados, condenados a querer amor Buenos Aires Estamos condenados, condenados a querer amor Y yo te juro que a mí nunca me he besado Como tú he besado Y tú me has dicho que a ti nunca te han amado, como te amo Y es que lo muestro es algo lindo y tan divino, algo tan benillo Y estamos condenados, condenados a querer 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 Y aunque haya barreras, condenados, condenados a querer Estamos condenados, condenados a querer Estamos condenados, condenados a querer Estamos condenados, condenados a querer Y yo te juro que a mi nunca me han besado, como tú besas Y tú me has dicho que a ti nunca te hagan más, como te amo Y es que yo no estoy salvado y lo invadiendo, a lo que Dios Y yo, estamos combinando a querernos Estamos combinados, combinados a querernos Estamos combinados, combinados a querernos Estamos combinados, combinados a querernos Amor ¡Vamos, libros, carlos! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Palmas, palmas! ¡Sigue la fiesta! ¡Vamos, carlos! ¡Ahí! ¡Bailando, bailando! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Bailando, bailando! ¡Sabe, mente, paso! ¡Mi mano en tu cintura! ¡Sabe, mente, paso! ¡Me llena la locura! ¡Sabe, mente, paso! ¡Me llena la locura! ¡Que, mente, paso! ¡Me llena la locura! ¡Ay! Suavemente paso mi mano en tu cintura Quiero que tu cuerpo me lleve a la locura Suavemente paso mi mano en tu cintura Quiero que tu cuerpo me lleve a la locura Y muévete de frente, muévete de lado Quiero quedar loco pero enamorado Y si te enamoras, denme un poquitito Y tus labios rojos quiero yo un besito Ahí ¡Cóquenlo para la gente! ¡Y la cara! ¡Y la cara! Y sabe, 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 sabe que me gusta Y corte tu puertito, parece una fruta Y sabe, 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 sabe que me gusta Y corte tu puertito, parece una fruta Sabes, 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 sabes que me gusta Y corte tu puertito, parece una fruta Sabes, 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 sabes que me gusta Porque tu perito parece una rueda Suavemente pasó mi mamita y cintura Porque quiero ver tu cuerpo me lleve a la locura Suavemente pasó mi mamita y cintura Quiero que tu cuerpo me lleve a la locura Suave la ombliguita buena, así que me buena Suave la ombliguita buena, así que me buena Suave la ombliguita buena Bueno chicos vamos a seguir ascendiendo la noche de San Carlos Aquí en el Super Deportivo